Mientras en otras ciudades se ha omitido la norma de parrillero hombre, en Ucaña el decreto aún se mantiene. En la Secretaría de Movilidad se asegura que se han hecho los diferentes controles al respecto. Teniendo en cuenta que el decreto 069 del año pasado, 2018, en el cual se tuvo en cuenta, bueno, se restringe el parrillero hombre, esto hay que recordar que esta medida fue tomada por un estudio, por una alerta que nos arrojó la Policía Nacional en cuanto a seguridad. Que sí nos aporta mucho a la movilidad, pero esto básicamente tiene un objeto principal que es la seguridad. En este momento se mantiene la medida, porque si bien está la medida y podemos fijarnos muchas veces de que siguen habiendo accidentes de tránsito y que siguen habiendo mucha inseguridad en nuestro municipio, la medida se encuentra vigente todavía, no se ha pensado realmente en suspenderla, pero igual se tiene de presente, estamos a la espera de arrojar otros estudios y unos resultados que estamos a la espera para ver qué podemos hacer o qué medidas tomar también en cuanto a esto. Los resultados los pide la comunidad ante los altos índices de atraco que se han registrado en la ciudad, donde delincuentes se transportan en motocicletas en diferentes horas del día.